El chef personal de Versace, estabas ahí en la mansión, ¿cuánto tiempo estuviste? 6 años, 4 en Miami 6 años, creí que me haces 6 meses 6 años, boludo 4 en Miami, un poquito más, y después los últimos 2 en mi mansión ¿Pero qué horario cumplí? Yo trabajaba 36 horas por día ¿Vivías ahí? Con él Sí, sí, justo ahí contaba algunas anécdotas desde cuando fuimos a hacer una Navidad Yo jamás escuché contar nada ¿Habrás visto famosos que hacían fiestas? Sí, todo ¿Una Navidad? Una Navidad en Jamaica Que quiero... Nos fuimos, o sea, creo que gastamos Digo gastamos Era la plata de él Una cantidad enorme de plata Debemos haber gastado como más de un millón de dólares En el 97 Justo se había muerto Gianni Entonces Donatella decide hacer una Tomamos la mierda, tomamos todo No, no, no Le gastamos todo lo que le pongo No, 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 vieron Naomi Campbell, Kit Moss Estamos ahí en una... Kit Moss come poco ¿Cómo come nada? Te ponés el platito quemado a dos vueltas y ya con eso está Ahí está no la conquistás con el... Estuvo lindo, estuvo muy así, muy como... Estas cosas estrambóticas Ay, vos estabas que vos pasabas entre todos Cada tanto aparecías con el bonete No, yo estaba... Y yo también estaba de vacaciones Porque había una servidú de... No sé, había como 15 personas De servicio en esta casa Nosotros íbamos de shopping en helicóptero No, no, joder Sí, íbamos a Johnson Joder, traemos una tira de asado Andate en helicóptero En serio, agarramos helicóptero Que vamos alquilado Para movernos en la isla Era más fácil Ay, que buena vida pegaste Sí, sí De hecho, esta Navidad Como en nadie se almaba Entonces había que hacer Papá Noel Entonces yo no, yo no, yo no Todos empezaron a mirarme a mí y dijeron No, no, chico, no, no Entonces me disfrazaba de Papá Noel Tipo 18 almohadas, pesaba 200 kilos solamente de almohadas Tuvieron la gran idea de subirme al helicóptero Y dijeron, usted está en pedo Usted va... Mata... Mata un chip No se muere él, no pasa nada De hecho estaban en pedo Entonces me bajaron con un arnés del helicóptero En movimiento de arriba Y yo bajé con un bolso De regalos, digamos, postizos Gracias por el... Apocalypse Now Igual Efecto especial Sí, entonces bajé con toda la luz Con los flash de la cámara Que estaban los digitales Entonces estaban todos los chicos ahí De los invitados, estaban Daniel y Alegra, hijos de Donatella Y el petiso de Daniel Que ahora es músico Yo tenía un brazalete, parecido a este que tengo acá Tipo una esposa era Entonces estaba vestido de Papá Noel todo gordo Y se vio como un pedacito chiquitito De este que es mi brazalete Entonces veo el enano y al lado Que me mira y me dice Vos vas... Vos no sos Papá Noel Yo era como... Yo era como... Yo era como... Yo era como medio que me hizo la gamba Tipo yo sé quién sos Pero vio algo y me reconoció Y si decía te chaban Yo en cambio me disfracé Papá Noel Y mis hijos se lo creyeron todos No, vos te dejaste las zapatillas No sabíamos que a vos No tenía zapatillas No tenía gorro, no No, pero medio se emocionaban Me miraba así como diciendo No puedo creer Si Fingimos también Que creímos que las Papá Noel Es que cuando cumplen 18 ya se avivan Entonces... Ahora una canzoneta y volvemos Exacto